Bueno, ante todo, buenas noches. Lo primero es decir que estoy muy contento de estar aquí en Campillo. Que tuve la suerte en 2018 de cantar en la Peña Soleá. Y tuvimos una tarde muy buena de convivencia con buenos aficionados aquí de Campillo. Entonces, como agradecimiento, vamos a poner el alma para todos ustedes. Voy a empezar por Soleá, le he dedicado a toda la afición de aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.